Buenos días televidentes, hoy 20 de noviembre les traemos una programación especial por el Día del Psicología. Acompáñennos a través de una serie de programas donde vamos a ver la importancia de la psicología en nuestro diario vivir. De 8 a 9, La Rosa de Guadalupe. Espero les guste, ya nos vemos. Mor, tenemos que hablar, siento que las cosas ya no son lo mismo. Tú ya no te interesas por mí, ya no te cuidas, auras, peñas, te bañas, no sé, te siento muy desmotivada con todo. Hablamos cuando puedas. Más tarde, Juanita recién levantada. Las peñas te bañas, no sé, te siento muy desmotivada con todo, hablamos cuando puedas. ¿Qué? No, no me voy a terminar, esto no me puede pasar, es lo último que necesito en este momento, necesito llamarlo. Mor, ¿cómo así que me vas a terminar? Tú sabes que yo no estoy bien, es lo último que yo necesitaba, ¿tú quieres que me muera? Mor, no estás bien, tú estás rota por dentro. Yo investigué en internet y mi sector de depresión es conseguida como un trastorno emocional, donde se produce un cambio en el humor. Aquí, las personas que padecen de ella muestran síntomas de fatiga, tristeza, baja concentración e insomnio. Tú estás así y necesito que te arregles para poder estar conmigo, yo no puedo seguir contigo si sigues con depresión. Yo no estoy rota y te lo voy a demostrar. Que te vaya muy bien, chao. Yo no estoy rota por dentro, la única respuesta es la rosa de Guadalupe, tengo que acudir a ella urgentemente. Virgencita, ayúdame a entender que tengo mal en mí, ya no le veo luz en nada. Por favor, ayúdame para que yo entienda lo que pasa dentro de mi mente. Dame una señal. ¿Será esta mi señal? Buena, buena, señorita Juanita, se le tiene, se le tiene la promoción para sesiones de psicología. Llame ya al 520 y tendrá una promoción para una sesión y descubrir qué es lo que hay dentro de usted. ¡No lo puedo creer! ¡Virgencita, me escuchaste! Ese día en la consulta... ¡Siga! Estas son las citas gratis, ¿no? Sí, adelante. Póngase cómodo. Cuénteme, ¿qué le pasa? Yo sé que me pasa solo, ya desde hace seis meses, tengo una tristeza constante, no se me pasa, me siento desmotivada, no tengo ganas de hacer nada, me siento irritable, tengo rabia y ya no le veo sentido a la vida. Yo creo que estoy rota por dentro y no creo que nadie lo puede arreglar. Bueno, pues por lo que puedo ver, tienes varios de los síntomas de la depresión. Cabe recalcar que esta es una enfermedad que no sigue un modelo de herencia mendeliano, es decir, no hay una relación entre el genotipo y el genotipo. Te voy a explicar un poco de la epigenética y de la genética. Hay personas que a veces creen que existe un gen depresivo, pero eso no es verdad, eso no existe. Lo que sucede es que tú puedes llegar a heredar ciertas condiciones de tus padres, ya sea celularmente, molecularmente, hablando de las hormonas, y eso es lo que heredas. Entonces, ahora hablando un poco de la epigenética, tienes que entender que el medio ambiente juega un rol muy importante en lo que pasa adentro de ti. Pues cuando te enfrentas en tu vida diaria a lo que pasa alrededor tuyo, estos factores ambientales comienzan a tener una influencia en tu genética. Esto se ve reflejado como la inhibición o la no inhibición de ciertos alelos, y esto va a hacer que tu conducta, que esto se vea reflejado diferente en tu conducta. Ahí es cuando comienzas a presentar síntomas. Y tienes que tener muy claro que la depresión no es solamente como algo de un solo factor. Son muchas cosas que están pasando alrededor tuyo, y por eso cada situación tiene un efecto sobre ti. ¿Qué ha pasado en tu vida últimamente? La verdad es que he vivido en un entorno de violencia psicológica por parte de la relación de mis padres. Mi novio por un lado me genera mucha ansiedad, entonces además de constantemente sentirme en estado de alerta, como si algo me estuviera malo de pasar, no me siento tranquila o como si pudiera estar en un lugar seguro y cómodo. Pero no entiendo, ¿cómo así que las neuronas tienen algo que ver con mi tristeza? No, no puedo entenderlo, ¿me puedes explicar? Claro, Juanita. Las neuronas son las encargadas de formar estructuras y circuitos para así controlar distintas funciones cerebrales. Por ello, se conoce la propiedad llamada plasticidad. Esta nos explica cómo las neuronas cambian y fortifican diferentes conexiones, para así adaptarse a los diferentes contextos en los cuales nos enfrentamos en el día a día. Esto va a ser de vital importancia para entender cómo, gracias a la plasticidad, se puede comprender los cerebros de las personas que sufren de depresión. En el cerebro, además de tener unas partes específicas que forman el funcionamiento de una persona depresiva, podemos ver diferencias desde algo tan simple como la sinapsis. La sinapsis tiene como objetivo liberar distintos tipos de neurotransmisores, las cuales son señales químicas que van a viajar por los distintos circuitos del cerebro. En este proceso, los neurotransmisores deben durar un tiempo exacto en milisegundos en la indura sináptica. En una persona depresiva, este proceso no se cumple, logrando que no se creen los contactos adecuados y eficaces para que las neuronas puedan entregar y recibir información de la mejor manera posible. Retomando la importancia de las neuronas y de los neurotransmisores, lo que diferencia a una persona deprimida a una no deprimida, es que la primera presenta un problema en la manera en que procesa y funciona sus procesos neuronales. Ya todo tiene sentido, o sea, que además de los factores ambientales que me han pasado en los últimos años, eso ha cambiado la forma en la cual mi cerebro funciona y eso se presenta en mi conducta, o sea, que hay una explicación a lo que yo siento y se llama depresión, ¿no? Exactamente, Juanita. Creo que lo entendiste a la perfección y eso es lo más importante. Bueno, voy a averiguar un poco más de esto. Debe haber miles de videos de este tema en YouTube. Bueno, voy a poner de pronto neuroanatomía de la depresión y sus neurotransmisores implicados. Voy a ver qué sale. Hola a todos, soy JuliTips. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre la depresión en la violencia. Hoy tendremos dos invitadas muy especiales que nos van a ayudar a desarrollar este tema. La violencia es cuando se usa la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar o imponer algo. La violencia se puede representar de manera física, verbal, psicológica, entre otras. Puede llegar a afectar a una persona más que todo en su salud mental, de esta forma causando trastornos psicológicos como lo son la depresión, también emocionales, funcionales, físicos y entre otros. Las personas que sufren de violencia muchas veces acuden a tratamientos como lo son psicofármacos o terapias psicológicas. Como ya dije anteriormente, la depresión es causada por la violencia y esta tiene dos causas principales. La primera son los neurotransmisores y la segunda es la genética. Cuanto a los neurotransmisores, estas son sustancias químicas anómanas o deficientes. Lo que hacen es que cambian la función de los receptores nerviosos y los sistemas nerviosos, lo cual da origen a la depresión, al igual que las hormonas por sus cambios de equilibrio hormonales del cuerpo. También, como dije anteriormente, puede ser por hereditario, como es por los genes de los familiares o por un trauma de un evento de la infancia. Y lo último son los patrones de pensamiento negativos que afectan mucho lo que se siente en un paciente con depresión, que son desesperanzados, en lugar de aprender, se sienten incapaces de encontrar soluciones para los desafíos de la vida. Ahora sí, vamos con estas dos invitadas que nos hablarán sobre la violencia en jóvenes de la depresión y la neuropsicología de la depresión. Entonces, en cuanto a la neuropsicología de la violencia, al aparecer las agresiones hacia una persona, se generan distintas alteraciones que no permiten que la persona víctima de ellas se afronte en estos estímulos de amenaza. Entonces, un ejemplo de esto es la sobreactivación de la amígdala, donde estos sujetos tienden a convertirse en antisociales, generando así un ambiente de vulnerabilidad, donde es susceptible que agregan a esta persona de forma proactiva. Cuando esto sucede, pues hay manifestaciones de alteración en la amígdala, que su función como tal es ser un centro regulador, dando lugar a las respuestas viscerales y conductuales de alarma, así como las de miedo y las de ansiedad. Entonces, al haber una alteración, esto genera que la actividad reguladora frontal no se haga de forma eficiente y correcta, y hace que el sujeto se vuelva lento al procesar como distintos tipos de información, y pues que la toma de decisiones se haga basándose en las amenazas que percibe. Bueno, entonces, para complementar esta información, hubo una investigación donde cogieron una muestra de 97 personas con diagnóstico de estrés postraumático, y encontraron que las experiencias traumáticas, como lo de la tortura y la guerra, pues generan alteraciones y cambios de la funcionalidad cerebral, que son detectadas en la dinámica cortical, o sea, en la corteza cerebral. Estos investigadores, pues comentan que la insula es el área encargada del cerebro de la percepción, del dolor, de las emociones y la tensión, pues sin duda está comprometida con estas personas y su diagnóstico con estrés postraumático, ya que ellas no cuentan con la capacidad de afrontarse a ciertas situaciones para responder a los estímulos amenazantes. En cuanto a la violencia en los jóvenes, esta se puede ver de manera verbal y psicológica, según un estudio de French que se hizo en el 2005, este dice que hay causas y secuelas en el cerebro que se ven reflejadas a niveles de desregulación de los neurotransmisores, principalmente en el glutamato, cuya principal función es la de agilizar la comunicación entre neuronas, es decir, conseguir que sea más rápida y eficiente, afectando también diferentes estructuras nerviosas como el hipocampo. Este disminuye su tamaño en la persona deprimida, lo cual está asociado con sentimientos de culpa, de desilusión y pensamientos suicidas, también generando que los sujetos no regulen las respuestas de las amenazas que reciben, ya que los jóvenes se encuentran en plena etapa de desarrollo y son vulnerables al actuar con respuestas condicionadas por el miedo. El mismo autor mencionado anteriormente propone que los sujetos agredidos son incapaces de reconocer sus propios estados emocionales y hay inalteración en el hipocampo debido al estrés postraumático de estas personas, afectando su memoria autobiográfica, incapacidad a regular estados afectivos y déficits cognitivos en habilidades de lenguaje receptivo y expresivo, también teniendo problemas de aprendizaje en la memoria y alteración en las funciones ejecutivas, quedándose sin estrategias para resolver a los variados estímulos de castigo. Pero, después de ver todos estos videos y por lo que tú me explicaste, es que hay algo mal en mi cerebro y, pues si hay algo mal en mi cerebro, no puedo cambiar, entonces voy a durar toda mi vida con depresión y ¿qué? ¿Voy a durar así toda mi vida? ¿No hay solución? Mira, Juanita, tienes que entender que en este momento en tu cerebro hay un desbalance químico y es por esto que tienes que acudir a un psiquiatra. Él va a tener las herramientas para poder medicarte y darte el medicamento adecuado para tu situación. Esto lo que va a hacer es regular ese desbalance que hay ahora mismo en tu cerebro y, pues, ya veremos cómo evoluciona todo. Bueno, ojalá me entienda. Muchas gracias. Bueno, Juanita, pues vi la historia clínica que hizo tu psicóloga, Manuela Gómez, y, pues, ya sé más o menos qué síntomas tienes, tu situación, pero quiero saber tú cómo te sientes al respecto y sí, como si tienes alguna pregunta. La verdad tengo una duda, ¿será esto instantáneo o tardará un tiempo? Y la verdad no entiendo muy bien qué síntomas me mejorarían si me tomo estas pastillas. También me gustaría, yo ya he investigado un poco todo el tema de los neurotransmisores, ¿esto cómo los balancearía? Si me puedas explicar, eso sería perfecto. Claro, pues, primero, sí es preciso decirte que esto no va a tener una eficacia del 100%, esto puede variar, pues, en la persona, en tu proceso, por eso tenemos que estar constantemente revisando cómo vas reaccionando a los fármacos y ver un poco, porque no solo depende de esto, sino también como de tu actitud, de las acciones, de en qué ambientes te encuentres, de muchos factores. Entonces, yo te voy a prescribir dos psicofármacos, el primero se llama ATP, que es un antidepresivo tricípico, que pues trata los síntomas de la depresión mayor, que es en tu caso, y todo lo que tiene que ver con la ansiedad, todo lo que tú estás sintiendo, ¿verdad? Ese antidepresivo, pues, controla los neurotransmisores, que principalmente son como los de la norepinefrina, la opamina, la serotonina, y también se encarga como de bloquear la captación neuronal de aminas también, al aumentar los neurotransmisores a nivel de biofase. Por otro lado, te voy a recetar otro que se llama fluxetine, que actúa inhibiendo la recaptación de serotonina en la membrana presináptica, pues por lo que tú ya entiendes más o menos por qué este psicofármaco actúa de esta manera, y esto hace que potencie el efecto de este neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, apenas se presenta una actividad anticolinérlica y sedante, pues esto es lo que va a hacer tu psicofármaco, tratar la depresión, entonces te los voy a recetar, necesito que por favor me vayas contando pues cómo vas, y que me hagas un seguimiento de tales cosas, ¿listo? Mira. Muchísimas gracias, esperemos que vayan mejor. Eso. Luego de un tiempo... Virgencita, ya llevo tres meses yendo a mi psicóloga sin mamíete, tomando mis medicamentos y trabajando en mí misma. Todavía me falta, es un camino largo por recorrer, pero siento que voy mejor, ya tengo esperanza. Gracias a ti por mandarme esta ayuda y por acompañarme en cada camino. Yo sé que junto a la ciencia y contigo voy a estar mejor. Amén. Gracias, José Guadalupe.